Con una velocidad de hasta 80 millas por hora, los vientos de Santa Ana rápidamente expandieron el incendio silberado en la ciudad de Irvine, en el condado de Orange, al sur de California. Los vientos de Santa Ana, entonces agregando todavía ese factor, un incendio puede extenderse rápidamente de algo muy básico a miles y miles de acres y destrucción de hogares. Unos 90 mil residentes huyeron desesperadamente de sus vecindarios debido a que los poderosos vientos causaron que el fuego saltara las autopistas. Las constantes ráfagas obligaron a los aviones a quedarse en tierra por la mañana, lo que limitó los esfuerzos de los bomberos la mayor parte del día. La batalla por tierra se convirtió sumamente peligrosa y dos bomberos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grados en más de la mitad de sus cuerpos y están luchando por sus vidas. Para evitar más incendios, las empresas que suministran servicios de energía realizaron cortes, afectando casi un millón de hogares en el estado. Aislamos las áreas donde estén ocurriendo los peores vientos y donde las condiciones climáticas y de la vegetación puedan darse tal que pueda haber una gran propagación de algún incendio forestal, si suceda alguna chispa a causa de nuestro equipo. Otros incendios han surgido en la región y todo el estado está en alerta, ya que el aviso de bandera roja por los fuertes vientos permanecen hasta el martes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.